Si necesita manejar en condiciones de niebla a. Encienda sus luces delanteras y asegúrese que están bajas b. Encienda sus luces de emergencia c. Está bien que maneje más del límite de velocidad d. No maneje más de 10 millas por hora a. Encienda sus luces delanteras y asegúrese que están bajas Usted debe encender los faros durante el día cuando la visión se reduce a 500 pies o menos Los faros bajos son más adecuados en estos momentos Cuando encienda por primera vez los faros, asegúrese de que estén ajustados a las luces bajas al retroceder su vehículo, debe a. Confiar solo en sus espejos b. Mirar por encima de su hombro y salir por la ventana trasera c. Sacar la cabeza por la ventana del lado del conductor b. Mirar por encima de su hombro y salir por la ventana trasera Mientras retrocede, gire la cabeza y mire por la ventana trasera No confíe solo en sus espejos Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Barra baja barra baja limita su concentración, percepción, juicio y memoria a. Solo un nivel de alcohol en sangre mayor al límite legal b. El alcohol no c. Hasta las cantidades de alcohol más pequeñas d. Solo un nivel de alcohol en sangre mayor a 0,5 c. Hasta las cantidades de alcohol más pequeñas Incluso una cantidad mínima de alcohol reducirá su concentración, percepción, juicio y memoria y sus habilidades de manejo se verán afectadas Nadie puede beber y conducir de manera segura Si lo están siguiendo demasiado cerca en una calle de dos carriles a. Reduzca la velocidad lentamente para que quien lo sigue de cerca lo adelante b. Acelere para incrementar la distancia y alejarse del vehículo detrás de usted c. Pise los frenos para bajar la velocidad y luego continúe con la misma velocidad a. Reduzca la velocidad lentamente para que quien lo sigue de cerca lo adelante De vez en cuando, quizás otro conductor lo siga de cerca o lo, bloquee Si no hay un carril derecho para que usted se mueva, espere hasta que el camino esté libre y luego reduzca la velocidad lentamente Esto alentará al vehículo retrasado a conducir a su alrededor Cuando adelante a otro vehículo, un conductor debe esperar hasta que el vehículo adelantado sea completamente visible en el espejo retrovisor antes de regresar al carril derecho a. Verdadero b. Falso a. Verdadero Al pasar, no debe volver a su carril original hasta que todo el vehículo que acaba de pasar sea visible en su espejo retrovisor Si el acelerador se atasca, usted debería a. Cambiar a neutro b. Aplicar los frenos c. Salir de la carretera d. Todos los anteriores d. Todos los anteriores Si el acelerador se atasca, usted debe cambiar el vehículo a neutro, aplicar los frenos y salirse de la carretera con seguridad Una vez que haya parado, apague el motor Si no puede soltar el pedal para que no se atasque nuevamente, solicite asistencia y no intente conducir el vehículo Esta señal significa a. Área de caza b. Parque estatal c. Cruce de venados d. Reserva de fauna silvestre c. Cruce de venados Esta señal advierte que hay ciervos cruzando la carretera en el área Debe reducir la velocidad, estar alerta y estar listo para detenerse ¿De qué se debe preocupar cuando ve esta señal? a. Manejar con sus luces delanteras no alineadas porque un lado de su vehículo está más alto que el otro lado b. Dañar una rueda si se sale a la cuneta c. Deslizarse sobre el agua si la cuneta tiene agua d. Perder control del vehículo si sale a la cuneta por quedarse dormido d. Perder control del vehículo si sale a la cuneta por quedarse dormido Esta señal indica que en la zona de más adelante, el hombrillo es más bajo que la vía Si usted se desvía de la calzada y una llanta cae a un hombrillo bajo, no frene de repente o voltee el volante bruscamente para tratar de volver a la calzada Esto podría causar fácilmente que usted pierda el control del vehículo Cuando entre a la autopista, usted debe manejar a. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista b. A la velocidad límite legal en la autopista c. Más lento que el tráfico de la autopista a. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista Usted debe ingresar a una autopista a la velocidad del tránsito cerca de ésta El efecto que el alcohol tiene en sus reflejos y juicio a. Es menor si solo está tomando cerveza b. Es menor si solo está tomando vino c. Es mayor si está tomando bisqui o licor pesado d. Dependerá de la cantidad de alcohol en su sangre No importa si bebe cerveza, vino, whisky o cualquier otra bebida alcohólica Es la cantidad de alcohol que ingresa a su sangre la que causa el problema Cuando lo adelante otro vehículo a. Baje la velocidad b. Mantenga una velocidad constante c. Acelere b. Mantenga una velocidad constante Al pasar por otro vehículo, debe ceder el paso al otro vehículo y no aumentar su velocidad Permita que el vehículo se fusione nuevamente de manera segura en su carril Si empieza a derrapar a. Frene ligeramente b. No frene c. Frene abruptamente b. No frene Si su vehículo comienza a deslizarse, no use los frenos El frenado puede empeorar el patinazo Cuando maneja de noche detrás de otro vehículo, usted debe a. Mantener las luces delanteras bajas b. Usar sus luces delanteras altas hasta que esté a menos de 10 pies de distancia del vehículo de adelante c. Usar sus luces delanteras altas a. Mantener las luces delanteras bajas Utilice los faros de luz alta sólo cuando maneje en áreas rurales y cuando otros autos no estén cerca Usted debe bajar los faros delanteros a la configuración de luz baja cuando esté siguiendo a otro conductor dentro de los 200 pies de distancia Las señales de zonas de construcción son generalmente a. Cuadradas o rectangulares y de color blanco con rojo b. Redondas u octogonales y de color negro con amarillo c. En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro c. En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro Todas las señales temporales en las zonas de trabajo tienen un fondo naranja y letras o símbolos negros Estas señales se encontrarán en el lado derecho de la carretera o en los lados izquierdo y derecho cuando la carretera es una carretera dividida Esta señal significa a. Intersección más adelante b. Nivel inclinado más adelante c. Camino serpenteante b. Nivel inclinado más adelante Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal indica que hay una colina empinada delante Disminuya la velocidad y prepárese para cambiar a la marcha más baja para controlar su velocidad y proteger los frenos del daño Usted debe tener cuidado cuando adelante a una bicicleta porque a. Va a ir más rápido que la bicicleta b. La bicicleta siempre tiene el derecho de pase c. El tráfico que viene en dirección contraria puede que no lo vea apartarse para adelantarlo d. El ciclista puede cambiar de dirección hacia el tráfico para evitar un objeto en el camino d. El ciclista puede cambiar de dirección hacia el tráfico para evitar un objeto en el camino Usted siempre debe tener cuidado al pasar una bicicleta ya que el ciclista puede tener que desviarse hacia el tráfico para evitar un objeto en la carretera Siempre tenga especial cuidado al conducir cerca de ciclistas Si el conductor de un vehículo que se acerca en dirección contraria no atenua sus luces a. Mire hacia el centro del camino b. Mire hacia el lado derecho del camino c. Mire recto b. Mire hacia el lado derecho del camino Si un conductor que viene en sentido contrario no apaga las luces mire hacia el lado derecho de la carretera Esto evitará que le ciegue los faros del otro vehículo y le permitirá ver lo suficiente del borde de la carretera para mantenerse en la vía No intente tomar represalias encendiendo las luces brillantes Cuando se aproxima a una luz amarilla constante, los conductores deben a. Acelerar para evitar una luz roja b. Continuar conduciendo, ya que tienen el derecho de paso c. Baje la velocidad para detenerse, a menos que ya se encuentre dentro de la intersección d. Revise lo que está haciendo el automóvil al lado de usted c. Baje la velocidad para detenerse, a menos que ya se encuentre dentro de la intersección Una luz amarilla constante indica que una luz roja está a punto de aparecer Deténgase a menos que ya se encuentre dentro de la intersección Si un vehículo empieza a derrapar sobre el agua, deslizarse, el conductor debe frenar rápidamente a. Verdadero b. Falso b. Falso Si un vehículo patina por el hidroplano, el conductor debe tratar de recuperar el control del vehículo Si eso no es posible, el conductor debería soltar el acelerador y salir del derrape Desde el carril central, ¿qué maniobras puede realizar? a. Dar vuelta a la izquierda b. Hacer vueltas en u c. Adelantar vehículos que van lento d. Todas las anteriores a. Dar vuelta a la izquierda Esta señal indica donde se reserva un carril para el uso exclusivo de vehículos con cruce a la izquierda en cualquiera de las direcciones Dicho carril no se puede usar para adelantar o para circular Si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta pero no está en el carril apropiado, usted debe a. Rápidamente cortar el paso al tráfico para dar la vuelta b. Encender su direccional y hacer la vuelta desde su carril c. Conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta d. Cambiar de carril de forma segura Entonces ponga su vehículo en reversa para regresar a la intersección c. Conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta Nunca de vueltas de último minuto Si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta y no está en el carril apropiado, conduzca hasta la siguiente intersección y entonces de vuelta desde el carril apropiado Cuando maneja en medio de niebla, debe usar sus luces delanteras altas a. Verdadero b. Falso b. Falso Usted debe usar luces de cruce cuando maneja bajo la lluvia o la niebla a. Cuando adelante a un peatón que camina por la vía y se acerca a un vehículo a. Baje la velocidad y deje al vehículo pasar primero b. Siga manejando, el vehículo debe detenerse c. Suene la bocina para que el peatón se quite del camino a. Baje la velocidad y deje al vehículo pasar primero Al adelantar a un peatón que está caminando a lo largo de la carretera o saliendo de un automóvil estacionado y se acerca a un vehículo que viene, disminuya la velocidad y deje que el vehículo pase primero para que su vehículo pueda pasar solo a un usuario de la calzada a la vez Usted puede pasar al peatón si es seguro hacerlo Cuando se aproximan a una luz verde constante, los conductores deben a. Continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones en la intersección b. Detenerse si hay un oficial de policía cerca c. Tratar la intersección como una parada de cuatro vías d. Detenerse completamente antes de proceder a. Continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones en la intersección Cuando se aproxima a una intersección con una luz verde constante, ceda el paso a los peatones en el cruce peatonal y a los vehículos que aún están en la intersección Usted puede continuar conduciendo, pero debe aproximarse a una velocidad que le permita bajar la velocidad si la luz cambia Una línea sólida doble amarilla en el centro de un camino de dos carriles indica a. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar c. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar d. Los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo a. Los carriles se mueven en direcciones opuestas y los conductores no tienen permitido adelantar Las líneas amarillas se usan para separar el tráfico que se mueve en direcciones opuestas Las líneas sólidas indican que los conductores no tienen permitido adelantar Para cambiar de carril, usted debe a. Revisar sus espejos, señalizar y cambiar de carril b. Señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego en la dirección hacia donde quiere moverse y cambiar de carril c. Señalizar, revisar sus espejos y cambiar de carril b. Señalizar y cambiar de carril b. Señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego en la dirección hacia donde quiere moverse y cambiar de carril Antes de cambiar de carril, usted debe activar su señal de giro en la dirección apropiada Revise su espejo retrovisor y los espejos laterales Mire por encima del hombro en la dirección en que planea moverse para verificar su punto ciego Verifique el carril lejano, si hay uno, para ver si alguien más está tratando de ingresar al mismo carril que usted 2 líneas amarillas continuas en el pavimento significan a. Está permitido adelantar para ambos conductores b. No se permite adelantar c. Se permite adelantar si usted está en la cima de una colina d. Solo se permite adelantar durante el día b. No se permite adelantar Las líneas amarillas indican que el tráfico en el otro lado de las líneas se mueve en la dirección opuesta Nunca debe cruzar las dos líneas amarillas sólidas para pasar Un pasajero en un vehículo en movimiento no puede a. Usar un teléfono celular b. Dormir c. Tener un recipiente de alcohol abierto d. Usar un mapa c. Tener un recipiente de alcohol abierto Es ilegal que cualquier persona beba o posea un recipiente abierto de alcohol mientras está en un vehículo que está en una vía pública El incumplimiento de esta ley tendrá consecuencias negativas para el conductor Esta señal significa a curvas más adelante b. Inicio de autopista dividida c. Fin de la autopista dividida c. Fin de la autopista dividida Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras Esta señal advierte que la autopista dividida termina Prepárese para cambiar de carril o cambiar la posición del carril Si encuentra un venado o alce, no debería esperar ver otro a. Verdadero b. Falso b. Falso Los alces y los venados a menudo viajan en pequeños grupos Si un animal cruza el camino, puede apostar que hay más animales cercanos que pueden cruzar después No hay cruce de peatones y vea a un peatón cruzado por su carril Usted debe a. Hacer contacto visual y dejarlo pasar b. Bajar la velocidad mientras esté pasando c. Detenerse y dejarlo terminar de cruzar la calle c. Detenerse y dejarlo terminar de cruzar la calle En una intersección donde el tránsito no sea controlado por semáforos, se exige que los conductores cedan el derecho de paso a los peatones dentro de un cruce de peatones, marcado o no Aunque no haya cruce peatonal, ceda el paso a los peatones Beber alcohol y manejar es a. Un problema menor de seguridad vial b. Un problema mayor de seguridad vial c. Seguro si solo ha bebido unos cuantos tragos d. Solo es peligroso si bebe el conductor b. Un problema mayor de seguridad vial Conducir mientras está afectado o intoxicado es un problema grave de seguridad vial La conducción segura no es posible cuando bebe alcohol o toma otras drogas Conducir bajo los efectos de estas sustancias es peligroso tanto para usted como para otros en el camino La velocidad en exceso a. Le ahorra tiempo para que pueda llegar a su destino más rápido b. Le ayuda a maniobrar para pasar obstáculos c. Incrementa la probabilidad de tener heridas serias o muerte c. Incrementa la probabilidad de tener heridas serias o muerte La velocidad excesiva es uno de los factores que más contribuyen a los choques de vehículos La velocidad excesiva no ahorra tiempo y lleva a decisiones de alto riesgo Para evitar unirse al flujo de vehículos desde la derecha, lo mejor que puede hacer es a. Cambiar de carril a la izquierda b. Bajar la velocidad c. Mantener su velocidad y posición a. Cambiar de carril a la izquierda Tenga en cuenta las rampas cercanas Cuando el tráfico lo permita, aléjese del carril derecho de una carretera de varios carriles para permitir que los vehículos entren desde las rampas de acceso Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa a. Que adelantar por la izquierda se permite en cualquier dirección b. Adelantar está permitido del lado de la línea discontinua c. Adelantar está permitido del lado de la línea continua d. No se permite adelantar en ninguna dirección b. Adelantar está permitido del lado de la línea discontinua Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa que se permite pasar desde el carril en el lado de la línea quebrada Para ayudar a que otros lo vean cuando empiece a desaparecer la luz del día usted debe usar sus a. Luces de estacionamiento b. Luces delanteras bajas c. Luces de emergencia b. Luces delanteras bajas A medida que la luz del día comienza a desvanecerse usted debe encender sus luces bajas para ayudar a que los demás lo vean ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre un camino húmedo? a. A medida que maneja más rápido, sus ruedas se hacen menos efectivas b. El agua no afecta a los vehículos con ruedas buenas c. El agua más profunda es menos peligrosa d. A medida que disminuye la velocidad, el camino se hace más resbaloso a. A medida que maneja más rápido, sus ruedas se hacen menos efectivas c. Cuanto más rápido maneje en una carretera mojada, menos efectivas serán sus llantas para limpiar el agua de la carretera c. Si su velocidad se vuelve lo suficientemente alta, sus llantas perderán completamente el agarre en la carretera y comenzará a hidroplanear, es decir, a deslizarse por la carretera con una película de agua c. Si su vehículo empieza a derrapar fuera de control a. Debe presionar y soltar los frenos b. Debe frenar ligeramente c. No frenar c. No frenar c. Si su vehículo comienza a patinar, no pise los frenos c. Continúe corrigiendo su dirección, izquierda y derecha, hasta que el vehículo se mueva nuevamente por la carretera bajo control c. ¿Cuál de las siguientes habilidades de manejo se ven afectadas por el uso de alcohol o drogas? a. Alerta y concentración b. Tiempo de reacción y coordinación c. Todas las anteriores se ven afectadas c. Todas las anteriores se ven afectadas Cualquier cantidad de alcohol actúa como un depresor, ralentizando la función del sistema nervioso. Reducirá el estado de alerta y la capacidad de concentración de una persona aumentará su tiempo de reacción y reducirá drásticamente su coordinación ¿Su punto ciego es el área del camino? a. Que no puede ver sin mover la cabeza b. Directamente detrás de su vehículo c. Que ve en su espejo retrovisor d. Que ve en sus espejos retrovisores laterales a. Que no puede ver sin mover la cabeza c. Los puntos ciegos son áreas ubicadas a los lados y detrás de un vehículo que el conductor no puede ver sin mover la cabeza Si alguien maneja agresivamente detrás de usted, usted debe a. Intentar apartarse del camino del conductor agresivo b. Mirar fijamente al conductor cuando lo adelante c. Acelerar cuando lo esté adelantando d. Bloquear el carril de adelantar a. Intentar apartarse del camino del conductor agresivo Si se encuentra con un conductor agresivo, debe hacer todo lo posible para apartarse de su camino Debe evitar hacer contacto visual con un conductor hostil Desafiar a un conductor hostil acelerando, solo puede hacer que se enoje más y así aumentar el peligro ¿Usted puede adelantar un vehículo que está adelante si es seguro hacerlo cuando? a. Está en una colina o curva b. Usted está en una calle con línea continua de su lado del camino c. Hay una línea discontinua en su lado del camino c. Hay una línea discontinua en su lado del camino Las líneas blancas discontinuas se encuentran entre carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección que indican que puede cruzar para cambiar de carril Las líneas amarillas discontinuas junto con las líneas amarillas continuas indican que se permite el paso en el lado de la línea discontinua pero no en el lado de la línea continua Solo cambie de carril cuando sea seguro hacerlo No debe intentar conducir al lado de un camión grande en una rotonda Los camiones grandes pueden tomar múltiples carriles mientras maniobran a través de una rotonda Otros conductores no deben intentar conducir al lado de un camión grande dentro de una rotonda Si quieres salir de una autopista pero se pasó la salida, debería a. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí b. Dar una vuelta en U por el medio c. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida d. Parar a un oficial de policía para que lo escolte hasta la salida a. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí Si se pasa su salida, usted debe tomar la siguiente salida No se detenga ni retroceda en la carretera No cruce bruscamente varios carriles para intentar salir en el último segundo ni cruce la mediana para dar la vuelta Todas estas maniobras serían ilegales y extremadamente peligrosas Si mientras maneja se le pincha una rueda, usted debe a. Agarrar firmemente el volante, bajar la velocidad y salir de los carriles de tráfico b. Frenar rápidamente c. Frenar fuerte y dirigirse hacia la orilla derecha del camino a. Agarrar firmemente el volante, bajar la velocidad y salir de los carriles de tráfico Si uno de sus neumáticos explota de forma repentina, no entre en pánico Sujete el volante con firmeza y quite el pie del acelerador para permitir que el vehículo se detenga Aplique ligeramente los frenos cuando sea seguro hacerlo No se mueva al bordillo de la carretera hasta que la velocidad del automóvil haya disminuido considerablemente Debe mostrar pruebas de su seguro a las autoridades A. Solo si está involucrado en un choque B. Si está involucrado en un choque o es detenido por un aviso de infracción C. Solo si le detienen y le dan un aviso de infracción B. Si está involucrado en un choque o es detenido por un aviso de infracción Usted debe tener la evidencia de responsabilidad financiera como un seguro cada vez que esté conduciendo y debe mostrarla a un oficial de policía si la solicita después de un control de tránsito o choque Antes de encender el motor, usted debe A. Abrocharse su cinturón B. Asegurarse que todos los pasajeros adultos se han abrochado su cinturón C. Asegurarse que todos los niños se han abrochado su cinturón D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Desarrolle una rutina al entrar y dejar su vehículo Antes de encender el motor, abroche su cinturón de seguridad y vea que todos los pasajeros hagan lo mismo Al salir de una rotonda, usted debe A. Estar en el carril izquierdo B. Tocar la bocina para alertar a otros conductores sobre sus intenciones C. Estar en el carril derecho D. Cortar el tráfico para llegar a su salida C. Estar en el carril derecho Si va a girar desde una rotonda, usted debería estar en el carril derecho Esto aplica a menos que se indique lo contrario mediante marcas viales en el pavimento o señales de tráfico que especifiquen el carril que se utilizará Las señales de guía son señales Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Que brindan información direccional y de kilometraje a los conductores Las señales guía tienen un fondo verde y brindan información direccional y de kilometraje a destinos específicos Pueden ser recursos de gran ayuda cuando conduce en locaciones que no son familiares En una intersección con un signo de rendimiento, usted A. Ceda el derecho de paso a cualquier cruce de tráfico lo suficientemente cerca como para causar conflicto B. Debe ceder el paso a los vehículos sólo a su derecha C. Debería disminuir la velocidad pero nunca detenerse A. Ceda el derecho de paso a cualquier cruce de tráfico lo suficientemente cerca como para causar conflicto Al acercarse a una señal de ceder el paso, los conductores deben ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en los carriles que pretenden ingresar o cruzar Los conductores deben estar preparados para detenerse cuando se aproximen a una señal de ceder el paso Pero pueden continuar sin detenerse si no hay tráfico en conflicto El tener una licencia de manejo es un A. Requisito B. Privilegio C. Derecho B. Privilegio Es importante recordar que conducir es un privilegio y usted cumple la función de garantizar que todos los conductores permanezcan seguros en nuestras carreteras Si demuestra ser abusivo de ese privilegio, el privilegio puede ser revocado En las intersecciones cruces peatonales y vías de tren, siempre debe A. Detenerse, escuchar y continuar con cuidado B. Mirar a los lados del vehículo para ver si algo viene C. Adelantar lentamente a los vehículos que parecen detenerse sin ninguna razón B. Mirar a los lados del vehículo para ver si algo viene Siempre que llegue a un lugar donde las personas puedan cruzar o ingresar a su camino, o que un carril de circulación se encuentre con otro, debe mirar a la izquierda y a la derecha de su vehículo para asegurarse de que no viene nadie Mire siempre a cada lado de su vehículo en las intersecciones pasos de peatones y cruces de vías de tren Este símbolo se usa para A. Intersecciones peligrosas B. Vehículos lentos C. Señales de ceder el paso B. Vehículos lentos Un triángulo anaranjado reflectante en la parte trasera de un vehículo significa que está viajando a 35 millas por hora o menos Usted puede ver este letrero en el equipo de trabajo de la carretera, vehículos agrícolas o vagones o carruajes tirados por caballos Luce como un triángulo anaranjado continuo por día y un triángulo rojo o hueco por la noche Esta señal significa A. Fin de autopista dividida B. Tráfico de un solo sentido más adelante C. Tráfico de doble sentido más adelante D. Manténgase a la derecha D. Manténgase a la derecha Esta señal indica que usted debe conservar la derecha en el separador Su licencia puede ser suspendida si es menor de 21 años y tiene una concentración de alcohol en sangre de A. 0,15% o más B. 0,08% o más C. Cualquier cantidad C. Cualquier cantidad Hay una política de tolerancia cero para los conductores menores a 21 años de edad que utilizan alcohol Si usted tiene menos de 21 años, la detección de cualquier rastro de alcohol causará fuertes penalidades y la suspensión de su licencia por dos años ¿Qué indica una señal de control de uso de carril que muestra una X amarilla fija? A. La señal está a punto de cambiar a una X roja B. La señal está a punto de cambiar a una flecha verde C. Los conductores pueden usar este carril solo para girar a la izquierda D. Los conductores pueden conducir lentamente en el carril indicado A. La señal está a punto de cambiar a una X roja Las señales de control de uso de carril se utilizan cuando la dirección del flujo de tráfico en un carril específico cambia a lo largo del día Se utilizan para mostrar que carriles de tráfico están abiertos y cerrados Así como para mostrar si las cabinas de peaje están abiertas o cerradas Los conductores deben despejar el carril indicado cuando una señal de control de carril contiene una X amarilla fija Ya que la señal del carril está a punto de cambiar a una X roja Esta señal significa A. Vehículos en un solo sentido B. Autopista dividida termina C. Vehículos en doble sentido D. Siga a la derecha B. Autopista dividida termina Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos Esta señal le indica que la carretera dividida por la que conduce está a punto de finalizar Esta señal significa A. No dar vuelta a la derecha B. No dar vuelta en U C. No dar vuelta a la izquierda A. No dar vuelta a la derecha Las señales regulatorias avisan a los usuarios de la carretera de las leyes de tránsito y deben obedecerse Donde se encuentra esta señal, está prohibido hacer un giro a la derecha Cuando esté adelantando a otro vehículo A. Adelante al vehículo tan lento como pueda B. Maneje a la misma velocidad constante que el vehículo que está adelantando C. Adelante al vehículo tan seguro y rápido como pueda C. Adelante al vehículo tan seguro y rápido como pueda Al pasar a otro que vaya en la misma dirección, pase rápidamente para reanudar la visibilidad y cambie de carril solo cuando pueda ver los dos faros del vehículo en el espejo retrovisor Una señal con forma de pentágono le indica que la señal es A. De pare B. Regulatoria o de guía C. Escolar y de cruce escolar C. Escolar y de cruce escolar Una señal de cinco lados como esta se utiliza para marcar las zonas escolares y advertir a los conductores de los cruces peatonales utilizados por los escolares C. Escolar y de cruce escolar